hola a todos qué tal estáis en este vídeo vamos a hablar sobre el insomnio el insomnio ese bueno ese mal que no deja no deja descansar verdad no deja descansar a muchísima gente y bueno pues puede ser una patología grave porque no te deja descansar te levantas con con poca energía verdad incluso bueno te puede llevar a una ansiedad a una depresión porque el descanso el descanso es muy importante ahí es donde el cuerpo se va a recuperar y se va a regenerar durante durante la noche bien vamos a ver qué podemos hacer para el insomnio para descansar bien vamos a empezar con un punto que es el 77 de corazón shaman significaría man man es puerta y sean es espíritu es decir puerta del espíritu puerta del espíritu para calmar ese espíritu para calmar la mente es un punto que se utiliza mucho en problemas de ansiedad en problemas de nerviosismo entonces ese punto lo vamos a trabajar 7 de corazón está localizado en la línea de flexión de la muñeca aquí pues aquí si os tocáis hay un hueso que es el pisciforme aquí donde termina el hueso aquí en la parte de dentro donde se une con la línea de flexión de la muñeca ahí está el 7 de corazón shaman ahí vamos a trabajar lo en cada en cada en cada mano podemos trabajar a diario lo podemos trabajar a diario eso nos va a ayudar a calmar ese espíritu esa mente además además el corazón pertenece al reino mutante del fuego el fuego es la es el máximo ya que es lo que es lo que nos impide ir hacia allí en verdad el descanso por lo tanto también va a regular ese fuego ese ya en el ya no es la actividad ese frenesí que que no para de hecho así estamos verdad estamos en el ya en la actividad en el pensamiento constante y nos cuesta ir hacia el descanso nos cuesta ir hacia la parte y el descanso el reposo el recogerse bien ese punto nos va a ayudar ahora vamos a ver vamos a ver los dos puntos que son el 6 de riñón y el 62 de vejiga empezamos con el 6 de riñón soja hay mar luminoso sería la traducción mar luminoso bien primero la localización el 6 de riñón está por debajo del maleo lo interno vamos hacia abajo perpendicularmente hacia el talón y ahí donde la piel cambia de color buscamos esa o que edad ahí está 6 de riñón este punto 6 de riñón es punto de apertura de un vaso maravilloso o de un canal extraordinario que se llama yan keo yan keo yan keo que o significa equilibrio y yan pues la energía ya es decir que es un canal un canal que va a equilibrar la energía y yan como tenemos que trabajarlo me he equivocado no es ya no es ya no es ya no es ya es yin porque es el 6 de riñón bien no pasa nada es el 6 de riñón 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 es el que sin lo voy a tonificar sin por lo tanto sin por lo tanto es jin keo equilibrio del jean va a equilibrar el jean bien lo podemos ver aquí por ejemplo en este en este dibujo si riñón si riñón es jean el jean es lo que a mí me hace falta es decir el descanso por lo tanto 6 de riñón que sin lo voy a tonificar en sentido horario voy a tonificar el jean que es lo que yo quiero el descanso y luego tenemos el 62 de vejiga 62 de vejiga y el 62 de vejiga es un canal yan 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 por lo tanto el yan es como estoy yo agitado nervioso verdad que es lo que no quiero por lo tanto voy a dispersar lo en sentido antihorario así que bueno no hemos dicho dónde está el 62 de vejiga 62 de vejiga como es yan va a estar justo al otro lado por debajo del maleo lo externo por debajo del tobillo externo bajamos tobillo externo maleo lo bajamos y ahí donde está esa hoqueda ese es el punto por lo tanto 62 de vejiga que es yan lo voy a dispersar y 6 de riñón que es jin que es lo que yo quiero conciliar el sueño lo voy a tonificar si lo hiciésemos al contrario pues no nos ayudaría lo tenemos que hacer de esta forma bueno y 62 de vejiga como es ya en este sí que es el punto de apertura de un canal extraordinario que es el yan que o que es el que va a regular el que va a equilibrar que es equilibrio el que va a equilibrar el yan por lo tanto con estos dos resonadores vamos a equilibrar tanto el yan que es como estamos y el jean que es hacia donde queremos ir además además estos dos canales energéticos y en que o y ya en que o van a tener relación con la apertura y cierre de los párpados primero porque terminan ahí terminan ahí y segundo van a tener esa relación porque van a controlar la apertura y cierre de los párpados es decir el estar despiertos el estar despiertos el estar despiertos por el día y el estar dormidos por la noche por lo tanto nos va a ayudar bueno pues espero que este tratamiento para el insomnio lo podéis hacer todos los días si si queréis espero que os sirva que lo utilicéis en que lo utilicéis y si queréis saber un poquito más de la lectura emocional de por qué o para qué ese insomnio podéis entrar en el blog segment terapias punto blog spot.com incluso aquí debajo del vídeo de la descripción os dejo el enlace para que podáis leer el artículo donde tenéis esta información y la lectura emocional bien pues hasta aquí y nos vemos como siempre en un próximo vídeo hasta luego y